La verdad es que está todo muy tierno y ahora mismo no podría dar una información veraz y correcta. Esta pregunta la podríamos posponer para otro momento. Bueno, de momento yo me comprometí de manera profesional a presidir el Real Zaragoza durante una temporada. No quiere decir que yo en el Zaragoza no pueda estar en otro cometido más adelante o continuar esta situación. Pero mi idea, como dije en su momento, efectivamente, y mi compromiso era de un año y así de momento lo vuelvo a manifestar. Hombre, a ver, los horarios no es el capricho de nadie. Son horarios que para tener unos mayores ingresos la Liga necesita ordenarla de esa manera. Todos estamos en ese mismo juego y por descontado que este arranque de Liga han sido unos horarios muy pocos favorecedores para nadie. Para vosotros los medios de comunicación y para la afición y para nadie. Pero confiamos que ahora nos tocarán horarios más normales y otros clubes sufrirán de estos horarios un poco así a destiempo. El arbitraje, pues en eso estamos valorando si efectivamente el arbitraje, la verdad que fue, tengo que decirlo aquí con sinceridad, fue muy negativo para los intereses de Real Zaragoza. No quiero hacer una valoración pública más profunda porque creo que lo que acabas de decir, pues se está valorando de poder hacer una queja en lugar oportuno y adecuado. Bueno, lo que sí está claro que si la UEFA marca una normativa en Zaragoza, por descontado tendrá que, como otros clubes, tendrá que amordarse a esa normativa. Entonces, de una manera o de otra, se acomodará a lo que en ese momento esté vigente por la ley del deporte, por la normativa UEFA. ¿Cuándo y cómo? Pues lo dirá las necesidades de hacerlo. Bueno, a ver, lo más importante es que los acreedores del Real Zaragoza, que no es fácil, es haberlos tenido ordenados como contempla la ley, pero después de haber sido aprobado un convenio. Y eso es un mérito importantísimo que el Real Zaragoza, ojalá pudieran ahora mismo todos los clubes de la primera división, o casi todos, el poder tener un convenio en el cual están regulando la ley y con un derecho propio a pagar a sus acreedores en un plazo y un término de unos cuantos años. Entonces, desde ahí lo que tenemos que ver es la iniciativa de un Real Zaragoza y, sobre todo, la situación de cómo ha sido y cómo lo han valorado los jueces, de que, efectivamente, y sus acreedores han dado como bueno por la propuesta de pago y ese convenio que el Zaragoza ha presentado. ¿Qué van a hacer otros clubes? No lo sé, pero a todo el mundo le va a tocar correr, porque la necesidad de acogerse a este tipo de convenios creo que va a ser obligada en la mayoría de los clubes de la primera división. Pero yo creo que el Zaragoza nos tenemos que felicitar y punto. Pues la de presidente ejecutivo, como su nombramiento y su cargo ocupa y dice otra cosa es que haya una propiedad, como la hay en otros clubes, otros clubes están divididas en max acciones. Por ejemplo, ahí vengo un club con un perfil que hay cuatro o cinco accionistas de referencia y ellos, por descontado, pues tienen que consensuar y reunirse y hablar. Y es mucho más complicado. Aquí creo que tenemos la suerte, lo vuelvo a repetir, de que la propiedad está en manos de una persona zaragocista, vocacional, sacrificado y que lo tenemos a mano en el momento que lo necesitamos. A mí, por descontado, mi trabajo lo hago todos los días con una libertad total, porque así quedamos y en su momento de estar respetando, por descontado, al pie de la letra, todo lo que el señor Agapito y Fernando Molinos pactaron en el momento de comprometerme con mi llegada al Real Zaragoza. Yo no soy quien va a recomendarle a Agapito nada, porque es una persona que ya tiene, creo, mucho recorrido en la vida y muchas situaciones que las abre el solventar. Él, me imagino que con el amor que desprende hacia el Real Zaragoza, porque es la verdad, no puedo decir más que desprende un amor tremendo, creo que le haría ilusión volver a poderse estar con una total comodidad en el Real Zaragoza, pero él tendrá que decidir si encuentra el momento, si lo desea, es un tema muy personal. Sí, yo soy consciente de que efectivamente se han pedido disculpas porque las hemos comentado y las hemos tratado. No me digas dónde, pero sí que el presidente de Granada ha hecho un acto de contribución pidiendo disculpas y que se habían pasado tres pueblos en comentar aquellos comentarios que no procedían. Bueno, es un tema meramente técnico y aquí hemos tenido a cuartero que nos podría responder mejor porque es el que día a día cambian presiones con el entrenador, pero bueno, de momento no está previsto la incorporación de nadie de momento. No puedo decir que sea 100% cierto porque no sabes en el mundo del fútbol lo que puede ocurrir de un día para otro, pero de momento vuelvo a repetir, no hay ninguna inquietud y el equipo está funcionando y está tranquilo y vamos a dejar que siga funcionando bien. La verdad es que no tenemos pensado, no está a la venta la plantilla del Real Zaragoza, otra cosa es que venga un equipo con un interés en particular y con un jugador en particular que a lo mejor no sea preciso o necesario. No te podría decir porque igual dices, mira, pues dijo que no, pero en este momento para nada se ha pensado en desprendernos de ningún jugador. Gracias. Gracias.